...que todo lo que podamos hacer para clarificar ese escenario es positivo. Entonces tenemos una conferencia, un seminario mejor dicho, porque es pequeño, para 120 herentes, repito, que te va a estar dividido en dos escenarios. Un primero, un ponente, un científico, biólogo, graduado a Simón Bolívar, con maestría en la Universidad de Chile, y un máster en la Universidad de Barcelona, un conferencista internacional, que se ha dedicado su vida a investigar las abejas. ¿Ok? Y entonces él ha preparado, en forma muy singular, por primera vez, por lo menos en Venezuela, una conferencia donde va a transpolar lo que es la sociedad laboral de las abejas, versus, o como modelo, mejor dicho, para la sociedad laboral de los humanos. Es muy interesante porque, bueno, hay unos términos ahí que ya conversaremos, ¿no? Pero es interesante porque, en opinión de este programa, nada supera a la naturaleza. En opinión de este programa. Entonces, es interesante modelar conductas exitosas que están en la naturaleza. Correcto. Sobre todo exitosas y casi que perfectas. Porque las abejas, un panal de abejas, conviven 100.000 abejas, un panal de 30 kilos, conviven 100.000 abejas. 100.000 seres que, en forma, con mucha armonía y con equilibrio y perfección, trabajan. Lo único que hacen es trabajar. Y cada una tiene su rol. Una no hace lo mismo que la otra. Se fijan metas, establecen jerarquías y se fijan sanciones si no se cumplen esas metas. Estupendo. Nosotros, los seres humanos, en una oficina, cinco trabajadores hacen lo mismo, se equivocan, se echan la culpa porque uno no hizo lo otro, etc. Aquí estamos hablando de 100.000 seres. Sí, bueno, pero esa es la naturaleza humana. Mire, por cierto, de entrada, aquí siempre pedimos la información para que la gente pueda conectarse con ustedes. Si alguna persona quiere ir, participar, compartir o comunicarse para próximos eventos, ¿cómo puede hacerlo con ustedes? Como nosotros estamos en todas nuestras redes sociales, www.progente.net. Esa es la web. Ahí está la información de nuestras oficinas, nuestros teléfonos, etc. Nuestro Twitter es arroba progente. Y nuestra mail de Mercadeo se llama mercadeo arroba progente punto net. Es mercadeo arroba progente punto net. Cualquier información nos la pueden solicitar por vía mail y con gusto les vamos a estar respondiendo. Mire, una pregunta que nos llega a través de Robarencia a todos es por qué este científico, este especialista, escogió ese tema. Aquí lo entendemos en este programa, pero hay gente que de repente pregunta, hace ese tipo de preguntas, por qué ese tema y por qué también ustedes se interesaron en ese tema. Claro, claro. Bueno, él es biólogo y se ha abocado en su vida, es al estudio de las abejas. Las abejas tienen una vida de 70 días, que es equivalente para los humanos a una vida de 70 años. Son 60 generaciones más avanzadas que los humanos. Un año de generación de un humano es cinco generaciones de ellas. De manera que evolutivamente ha tenido muchas más generaciones que el ser humano. Y de ahí su perfección, cómo han venido mejorando en el transcurso de este tiempo y de generaciones, toda su vida. No solo su vida laboral, sino su vida en forma integral. Teníamos que buscar una manera de transpolarla a los humanos. ¿Por qué no copiar un modelo, como usted decía, del reino animal al ser humano? Y tratar de evolucionar y llegar a copiar modelos donde realmente son perfectos en materia laboral. Porque en estos tiempos, nosotros, desde el punto de vista laboral, digo nosotros, de los seres humanos, especialmente en Venezuela, somos un desastre. Es la verdad. Un desastre, es la verdad. Hay que comenzar por ahí, por reconocerlo. Ahora, nos llegan otras preguntas. Bueno, una muy importante. ¿Cuáles son las siguientes ponencias que van a tener en este evento? Ok, la segunda ponencia es un abogado. Es algo más terrenal. Ya aterrizamos. Pero es un abogado, se llama Ramón Alfredo Aguilar. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Tiene maestría en Derecho Procesal y en Derecho Laboral. Y no va a ser una ponencia teórica, porque si no sería un contraste demasiado radical con la de las abejas. Entonces va a ser una ponencia, sí aterrizada, pero algo práctico. Entonces, por ejemplo, uno de sus temas a tratar va a ser el retomar el modelo de empresa familiar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos hemos distanciado, digo nosotros de los empresarios, los gerentes, nos hemos distanciado mucho de los trabajadores. Los concebimos como nuestro enemigo. ¿Por qué? Y viceversa. Y viceversa. ¿Por qué? Porque como gerentes nos han llevado a la inspectoría de trabajo, nos han demandado a los tribunales laborales, nos reclaman prestaciones que no tienen que hacer, etc. Entonces ya yo en estos tiempos veo del trabajador mi enemigo. Y el trabajador ve al empresario como su enemigo, porque cree que lo explota, ve que el empresario compra un carro nuevo, ve que el empresario a lo mejor no cree que está pasando trabajo de punto de vista financiero. Y entonces, bueno, es una competencia hoy que de verdad no tiene sentido. Y tenemos que retomar el volver a preguntarle al trabajador cómo te sientes, qué tienes, cuáles son tus problemas, cómo estás en la familia, cómo te puedo ayudar. Hay una pregunta que me gustaría mucho que todo el mundo se hiciera. ¿Cómo podemos progresar juntos? Exactamente. Tenemos que volvernos a integrar como si fuéramos una familia. Porque si a mí me va bien, a ti te va a ir bien. Entonces tenemos que volver al tema. Pero tienes que ser sincero, porque a veces ha ocurrido en la historia de la humanidad, por cierto, muchísimas cosas. Está, bueno, desde las personas que leen la revolución industrial en adelante, todas las diversas formas de organización para el trabajo. Y lo que sí es cierto es que han ido en progreso. Es correcto. Entonces, era inconcebible hace 100 años pensar que las personas debían trabajar de lunes a viernes. Antes, eso era todos los días, 12 horas diarias. Bueno, y hemos ido progresando. Progresando, ahora trabajamos dos días a la semana. Es que iba a llegar a ese punto, pero sin los extremos, porque eso lo vamos a dejar para el final del programa. Pero sí, pero en Europa se habla de las jornadas laborales de 5 horas. Sí. Entonces, hay muchas formas de organizarse para que todos podamos disfrutar del trabajo y también de la vida personal. Ahora hay muchos entrepreneurs, hay muchas personas que trabajan desde su casa. Hay muchas formas de organización. Sí. Es en todo el mundo que uno puede adaptar. Y al final lo importante es la productividad, porque si producimos más, la gente puede escoger más productos. Las empresas compiten y yo puedo oír a una empresa y decir, bueno, mira, este teléfono celular me gusta, pero me gusta más el que produce Fabi. Y además es más económico y es mejor. Ese es el que voy a comprar. Y el otro compite, pero que uno puede escoger. Eso es lo más, bueno, en opinión de este programa lo importante. Claro, bueno, por eso es que entre patrón y trabajador tiene que haber una alianza realmente. Casi que a nivel de que somos socios. Porque en la medida, si somos socios, en la medida que nos vayan, vaya bien el negocio, nos va a ir bien a los dos. Tenemos que volver otra vez a ser amigos, ambos. Yo recuerdo, no muy lejos, hace 25 años atrás, como uno convivía con los trabajadores y le decía, oye, vamos a desayunar juntos. Uno perfectamente iba a almorzar con un empleado. Hoy en día, no, eso se acabó. O sea, repito, somos enemigos. Otro de los temas a tratar, creo que interesante, muy interesante, es la generación milenio. Claro. Lo hablabas, trabaja en su casa. Esta es la generación que se ha formado y creado en este nuevo milenio. Por cierto, que ahora los chicos y chicas que se están graduando de su carrera tienen una importante decisión, que es, ¿me empleo o creo mi propia empresa? Entonces, las empresas tienen que hasta competir con los emprendimientos propios a hacer una oferta interesante. Porque si no, esos talentos no van a la empresa, sino que crean sus propios emprendimientos, lo cual está bien. Pero entonces, las empresas tienen que crear ofertas atractivas. Y hablo globalmente. Por eso es el tema tratar justamente, ¿no? Aquí tiene que haber un acercamiento, una simbiosis entre esta nueva generación milenio. La generación, porque la estamos perdiendo, porque también es muy fácil creer ser un microempresario, un mini emprendedor y trabajar desde mi casa con una computadora, o desde el carro, o desde el iPhone. Y dejó de entender, o dejaron de entender lo que es un cumplimiento horario, el tener que ir a una oficina, el tener jefe y el tener que acatar órdenes y direcciones de esos jefes. Entonces, esta generación prácticamente no lo ha vivido, porque también es muy fácil intermediar carros, intermediar motos, intermediar dólares. Pero por cierto, y después se vuelven jefes ellos. Sí, porque, insisto, el ejemplo de Facebook, bueno, lo que era una película y lo que ha seguido acerca de la vida del señor Zuckerberg, eso, bueno. Pero después se transformó en un jefe. Tuvo los problemas que tenía un jefe y tiene empleados hoy. Claro. Es decir, al final, por una u otra razón, siempre esos roles van a existir. Siempre. Sí. Por eso es que este tema es interesante, porque el profesor Aguilar ha venido haciendo un estudio, un análisis de esta situación de la generación milenio, y un poco las ideas a reflejar en este seminario a los 120 gerentes que nos van a acompañar, es cómo atraer a esta generación, cómo promoverles proyectos, metas, que los saquen de sus casas y de sus computadoras, y atraerlos nuevamente en un ambiente de trabajo, a una oficina, con otro tipo de dirección, ¿no? Dirección distinta a la entrada de su casa. Mira, por cierto, que estamos llegando al final de esta entrevista, pero tendremos otras, por cierto, queremos invitarlos, porque vengan cada vez que quieran, pero también vamos a hacer un panel para discutir estos temas, vamos a invitar a esos ponentes cuando lo deseen para que vengan en el programa, por favor. Con mucho gusto. Pero algunas preguntas que llegan, relativas a el tema de las abejas, ¿qué hacemos con los zánganos? Viven en el panel. Es que es verdad, bueno, como toda sociedad, digo laboral, cada quien tiene sus funciones, cada quien tiene sus trabajos, ¿no? Yo la verdad es que si tú me preguntaras, si yo estuviera en un panel de abejas, ¿qué quisiera ser yo? Yo quisiera ser un zángano. Pero tienen un rol, y yo no sé exactamente, porque es una relación compleja, pero sé que en algunos casos mueren. Sí, claro. Por cumplir una función. Pero una de las funciones muy interesantes es el tema de la reproducción. De la reproducción. De la sexualidad. De la sexualidad. Pero mueren en eso. Bueno, también yo, también moriría en el intento. Y el otro tema que nos toca es el tema de la productividad, que en el caso de Venezuela, bueno, algunos sectores del mundo gubernamental, trabajan dos días a la semana. O sea, entonces, preguntas mixtas, cruzadas. Bueno, eso significa que son muy eficientes, que nada más tienen necesidad de trabajar dos veces a la semana. El nivel de eficiencia es elevadísimo. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de eso? ¿Qué puede entender? ¿Qué refleja eso? ¿Dónde quedan los valores del trabajo? Y aquí resumo varias preguntas que nos han llegado. ¿Y cuál es la visión que tienen ustedes como expertos gerenciales a la luz de estos temas que van a tocar? Sí, bueno, poco trabajo, la desmotivación, la falta de productividad, el que tu patrono sea el que te indique que no debes de trabajar o que te reduzca la jornada, pues sin duda alguna no crea trabajo, no es proactividad y vamos para abajo. Yo, todo lo contrario, en nuestra organización promovemos trabajo. Nos han pedido, por ejemplo, los trabajadores, bueno, jefe, vamos a reducir la jornada. O sea, nosotros no podemos seguir trabajando hasta las 5 y media de la tarde, aquí está amaneciendo, pero me está oscureciendo temprano, hay inseguridad y nosotros no hemos negado a reducir la jornada. Aquí, mira, aquí se trabaja hasta las 5 y media. Un tema de conducta, incluso hasta de vestirse. Yo no he dejado de usar la corbata, a mí nadie me va a quitar la corbata, porque yo pienso de que es una cuestión de actitud. Si yo me pongo mi corbata, me siento un gerente, me siento emprendedor y me voy a sentir con más ganas, con más propiedades, buscar negocios, de hablar, de tratar, etcétera, etcétera. Me gusta eso. Entonces, aquí siempre ponemos un ejemplo, que comenzó los viernes, bueno, el día de ese código de vestimiento, bueno, el viernes no usamos corbata, después del viernes vamos a venir short, y así vamos, ¿no? Y después no fue el viernes, después fue el jueves, después el miércoles, y después se abandonó. Y yo opino como tú, yo creo que en algunos casos, conservar ciertos valores corporativos, ayudan al espíritu de equipo. Por eso, en los deportes usan un uniforme. Es decir, yo no me imagino otra manera de estar organizado. Yo creo que es un tema de organización, un tema de actitud. Hay empresas que, por ejemplo, colocan un uniforme, a los trabajadores no les gusta. Pero también se trata de que haya una identidad corporativa y de que la gente, además, tiene muchos beneficios. Y claro, es discutible, hay muchas cosas que en este momento están cambiando, o que pueden cambiar. Lo que al final funcione con miras a elevar la productividad estará bien. O sea, yo lo veo así. Y hay empresas y ambientes donde pueden ser diferentes las consecuencias de ciertas medidas. Si uno se modela una conducta exitosa, pero que no es adaptada a nuestro país, el que sea. Porque, por cierto, aquí nos ven mundialmente. De repente hay cosas que no son adaptadas a nuestra idiosincrasia. Y hay otras que sí. Pero a veces se transportan cosas que no corresponden. Y por eso, a veces hay problemas. Sí, por eso es que, volvemos a lo que es el tema de la empresa familiar, ¿no? Comunicación. Si somos y nos vemos como aliados, nos vamos a hablar y no vamos a comunicar. Yo, por ejemplo, tuvimos una experiencia en el grupo ProGente. Entonces, los trabajadores tuvieron un acercamiento y quisieron proponer la idea de que querían uniformes. Un poco asomando tu idea, ¿no? Y yo no quise pensar que de verdad querían uniformes, porque me parece que es como una manera de etiquetar al trabajador, ¿no? Pero, bueno, los reunimos y conversamos. Y al final fue una simbiosis tal de que no solo decidieron que querían uniformes, sino que además dejamos que ellos mismos escogieran el diseño del uniforme. Muy bien. Entonces, mira, se sintieron muy cómodos y hoy en día los usan. No fue impuesto ni obligado. Saludo de los propios trabajadores. Por eso te digo, hay diversos casos y cada caso es diferente. Nosotros estamos, de verdad, muy contentos de promover este tipo de eventos que ustedes organizan. Vamos a repetir cuándo se va a realizar y los puntos de contacto para aquellas personas que quieran participar. Es el miércoles 15 de junio en el Centro Cultural Trasnocho, de 1 a 5 de la tarde. Es un evento promovido por ProGente en sus 13 aniversarios. Toda información la pueden obtener accediendo a la página web. Es www.progente.net. Ahí están los contactos y los teléfonos. Y también puede ir por Twitter, arroba ProGente. O por un mail que es el Mercadeo, que se llama mercadeo arroba progente punto net. Con mucho gusto, los vamos a atender, les vamos a dar la información más precisa, los costos, la inversión, la promoción por número de... Y ahí, ¿ustedes organizan más eventos durante el año? Sí, sí. ¿Y el tema de consultoría también? Totalmente. Nosotros, incluso hasta hace dos años, teníamos unos salones aquí en el CCDT, en la pirámide invertida, en el piso 6. Y era para una cabida de 120 gerentes. Y hacíamos, todas las semanas hacíamos un seminario. Un poco por esto retomando ese... Ese iniciativa. Ese símbolo que teníamos de 120 gerentes porque estamos volviendo a... Ah, qué bueno. Entonces, bueno, todos los meses estaremos contigo aquí. Cuenten con nosotros, por favor. A nosotros nos encanta transmitir ideas e iniciativas exitosas como la de ustedes. Aún en medio de las dificultades que existen. Bueno, qué bueno que haya personas que están haciendo esto, como ustedes, como otra gente. Y qué bueno que nos toque a nosotros decir estas buenas noticias.